Ojo con el experimento haitiano, porque de más está decir que repercute en República Dominicana. Y puede parecer soberbio que uno se diga, el presidente Luis Abinader no sabe a qué nivel está jugando con fuego. Él fue a Estados Unidos y allá lo esperaron Kamala Harris, afroamericana. Lo esperó Samantha Powers, directora de la USAID, y lo esperó Nancy Pelosi. Y en nuestro país hay gente que dice ser testigo de que los niños dominicanos se han quedado fuera de las escuelas porque el cupo se les está dando a los niños haitianos. Si esto en verdad es así, es porque entonces obedece a un compromiso de República Dominicana con organismos internacionales para cederle esas escuelas a los nacionales haitianos. Pero eso no se da de manera lineal sin que tenga a su vez una repercusión. Y estoy viendo que ese sentimiento crítico que cuestiona la gerencia de la frontera se está radicalizando y puede pasar ya a adquirir el ribete de ultra, ultraderecha, ultranacionalismo, etcétera. Pero la verdad sea dicha, no nos están dejando otra opción. Ahora bien, a lo que voy. ¿Por qué digo ojo con el experimento haitiano? Señores, Haití puede ser, o de hecho veo que lo está haciendo, el caldo de cultivo para el experimento de otra forma de gobierno ajena a un modelo democrático, actuando bajo la premisa de que en Haití se ha intentado establecer un modelo democrático representativo y el mismo uno una y otra vez ha fallado. En cambio, si se compara la inestabilidad que supuestamente trajo el modelo democrático, olvidando que ese modelo democrático vino a paliar esa inestabilidad, ojo con eso, y contrarrestando eso, comparándolo a la supuesta paz y armonía de la época de papadoc y baby dog. Entiéndase una dictadura. ¿Y quién en Haití encarnaría esa imagen de gran hermano fuerte que traería la estabilidad y en consecuencia la paz? Entonces, nosotros hemos pronosticado desde hace ya varios meses que esa figura no sería otro más que el mismo Jimmy Cherisier, mejor conocido como Barbecue. El hombre que cambió la boina por un peinado estilizado. El hombre que cambió el traje de militar por una chacabana. El hombre que cambió un fusil por un lapicero. El hombre que dejó de hablar en términos beligerantes para comenzar a hablar de paz, armonía y proyecto de nación. Jimmy Cherisier hizo el crossover de guerrillero a estadista. Pero si llega al poder, esto no quiere decir que sus métodos serán los de un demócrata consumado. No, seguirán siendo los del guerrillero autócrata. Lo que estoy viendo en Haití, y aquí me la voy a jugar una vez más, es que se instaurará un gobierno totalitario, quizás en menor grado autoritario, no entrando ahora en las diferencias históricas de lo que es un totalitarismo versus lo que sería un autoritarismo. Es interesante el debate, pero lo dejamos para otra ocasión. Entonces, un gobierno totalitario en Haití. Una dictadura al más alto nivel de sofisticación, aprovechando la tecnología imperante en el mundo occidental. Eso es lo que estoy viendo que se instaurará en Haití, con la anuencia y el aval de las potencias extranjeras. Y ese es el dato que más me preocupa. Porque, a diferencia de otras épocas históricas, en donde las dictaduras y gobiernos totalitarios eran mal vistos. Hoy día, bien se puede rescatar a B. F. Skinner en su libro, Más allá de la libertad y la dignidad, donde él decía que quizás un gobierno totalitario había fracasado, refiriéndose a los intentos comunistas hasta el momento de publicar el libro en el año 1971, por no tener a su alcance los métodos o elementos tecnológicos necesarios. Hoy día se tienen. Un gobierno totalitario en Haití, de mano dura, puede ser el experimento social político necesario para justificar en lo adelante la instauración de ese mismo tipo de modelo de gobernanza en otras partes del mundo y establecer el germen para comenzar a aniquilar la democracia representativa. Esto no es una locura. Ya académicos al más alto nivel, como por ejemplo Hans Herman Hope, escribió un libro que se llama Democracia, el Dios que nos falló. Oigan qué bendito título. Democracia, el Dios que nos falló. En inglés, democracia, el Dios que falló. Entonces, ya existe incluso literatura en el mundo académico que plantea que históricamente la democracia falló. Y eso es importante porque en 1990, a raíz de la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama planteó el fin de la historia. Que si usted lo lee bien, él no está planteando ahí que la historia como tal culminó. Lo que está planteando es que el modelo de democracia representativa, la economía de mercado y el capitalismo son el punto de llegada de la historia humana. No que la historia terminó, sino que la misma había llegado a un punto en el cual en el plano político y en el plano económico, la historia de la humanidad habría conocido los modelos más óptimos y eficientes. Democracia representativa y economía de mercado. Eso fue lo que él quiso decir en ese libro. O sea, en aquel entonces existía una literatura que avalaba la democracia. Y hoy día tenemos una literatura que plantea que la democracia fracasó. Y si no es la democracia, entonces lo que nos queda es un tipo de gobierno autoritario o totalitario. Y lo que estoy viviendo es que en Haití se está dando la excusa para comenzar a hacer ese experimento. Ojo con eso. Por eso digo, el presidente no sabe que está jugando con fuego. Resorte media es la puerta que tienes que abrir si ya estás decidido a incursionar en el mundo de YouTube haciendo tu podcast audiovisual para para tu marca personal o para tu pequeña o mediana empresa. Tenemos los espacios fílmicos de renta, tenemos los equipos para hacer que tu esfuerzo creativo quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso posible. Lotedón ya tiene ganador de su sorteo del 11 de septiembre. Los 2 millones conmemorativos del segundo aniversario de Lotedón se lo ganaron en La Vega. Te recuerdo que tú también puedes seguir participando para ganar todos los días 25 millones con el agarra 4 de Lotedón, el único sorteo en el cual logras una cantidad así de tan suculenta de 25 millones agarrando solo 4 numeritos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y ahora los de hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Era normal hasta hace poco en nuestro país que en efecto los motoristas fuesen una de las principales causas de accidente en las vías de tránsito. Pero hoy día eso se ha radicalizado. Cuando usted va a la casa del conductor o al centro del automovilista, usted se va a encontrar con que la gran mayoría de personas afectadas o involucradas en un accidente de tránsito son en efecto motoristas. Pero ahora se encuentra con un detalle más y es el hecho de que esos motoristas son deliveries que trabajan para aplicaciones como delivery ya, como Uber Eats y otras que haya por ahí que se me escapan ahora de la memoria. Y ahí de inmediato usted tiene que cuestionarse qué está pasando aquí. Porque la mayor muestra representativa la tienen estas aplicaciones o los deliveries que trabajan, entre comillas, ya para estas aplicaciones. Y ahí usted indaga un poco y se percata de que hay un problema con el modelo de negocio de estas empresas o aplicaciones que contratan esos motoristas que está directamente vinculado a los accidentes porque en síntesis es la causa del accidente. Sí, señores, así como lo escuchan sin mucho preámbulo. El modelo de negocio que aplican estas aplicaciones con Uber Eats y pedidos ya a la cabeza es lo que hace que se den estos accidentes. Usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, yo le respondo. Paso a explicar. Señores, este modelo de negocio está basado básicamente en el mayor o el menor número, oigan bien, el menor número de tiempo en el cual tú entregas una orden y en función de eso es que tú obtienes una ganancia. Se premia la premura. Entonces, eso hace que cuando estos motoristas salgan a la calle, ellos no salgan con el chip mental de que si manejan de manera temeraria y desaprensiva pueden ocasionar un accidente. No, ellos no salen con ese chip a la cabeza o en la cabeza, no. Ellos salen con la mentalidad de que tienen que entregar en el menor tiempo posible porque eso es lo que va a hacer que ellos ganen dinero y es por eso que se producen esos accidentes porque usted se encuentra con estos muchachos en la calle que usted lo ve que se cruzan, que se cruzan el rojo, la luz roja, como que no ha pasado nada. Yo mismo vi cómo uno se metió como si fuese una bala en rojo y literalmente hablando esquivó todos los carros que venían pasando con una precisión, digamos, brillante, virtuosa, versátil, qué sé yo, pero no pasó un accidente, pero ahí se dieron todas las probabilidades y ocurrió lo más ajumbroso, que no pasó absolutamente nada. Pero ese no es la excepción. Así son casi todos, porque ese modelo de negocio premia la premura, se les paga, tienen más dinero en función de la menor cantidad de tiempo que utilizan para entregar un pedido. Ahí está el germen del problema. Esa es la razón por la cual tenemos tantos motoristas trabajando para estas aplicaciones como blanco o protagonistas de accidentes en los cuales en muchos casos no sólo se afectan ellos, sino gente que va en su vehículo con su familia y que es víctima no ni siquiera del motorista imprudente, sino del modelo de negocio que hizo que ese motorista perdiera el filtro y el valor por su integridad física.